Buenos días compañeros y compañeras del SIGDE, una brevísima presentación para dar de inmediato la palabra a nuestro invitado del día de hoy que es don Luis Maldonado, expresar la complacencia de tenerlo a usted acá, decirle que nos sentimos muy honrados porque usted nos acompaña y porque hayamos tenido la oportunidad nosotros de compartir con usted. Brevemente le cuento que este grupo que usted ve acá reunido somos parte de un centro de investigación que se llama el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, SIGDE, de nuestra Universidad de la UNED, doña Zinia es parte de nuestro centro, don Leonardo que está ahí a su lado no es exactamente parte del centro pero sí es colaborador, si tiene un proyectito con nosotros, lo cual de alguna manera también lo hace parte del centro. Y bueno, este conversatorio se ha organizado porque generosamente la gente que tiene a cargo lo del tema indígena en este momento en la UNED y la salvaguarda indígena y el programa de mejoramiento institucional, el acuerdo AMI, que son quienes han estado organizando estas actividades alrededor de temáticas indígenas para dar cumplimiento a lo de la salvaguarda indígena y que son quienes gestionaron la traída de don Luis Maldonado a Costa Rica, pues han querido desarrollar algunas actividades en colaboración con el SIGDE, cosa a la cual le hemos accedido de muy buen gusto considerando que además es algo que nos da una oportunidad riquísima de interactuar con invitados que vienen de fuera de Costa Rica y que están en condiciones de aportarnos otras visiones, otros puntos de vista novedosos, enriquecedores, que además son perspectivas y enfoques con las cuales estamos muy identificados y con los cuales queremos profundizar y conocer mejor. Ya así nos había pasado en la otra ocasión, hace unas pocas semanas, con la compañera guatemalteca, ¿cómo se llama? Juana, ¿verdad? Ajá, Juana Batzival de Guatemala, la compañera indígena maya guatemalteca, que tuvimos aquel conversatorio público, ¿verdad? Hace dos o tres semanas. Fue una excelente oportunidad en donde el SIGDE prestó su colaboración para lograr que la actividad pública fuera exitosa como efectivamente lo fue y en donde hubo un generoso acercamiento a nuestro centro por parte de los compañeros y compañeras que tienen a cargo lo de la salvaguarda indígena acá en la UNED. Pues igual con don Luis Maldonado, ahora Leonardo creo que lo va a presentar con más detalle, pero como ustedes saben, él viene del Ecuador, está vinculado a la Universidad Pontificia, a la Pontificia Universidad Católica de Ecuador. Viendo su currículum, uno se encuentra que tiene una trayectoria amplísima como consultor internacional principalmente, ha participado en múltiples actividades y compromisos con múltiples instituciones en muy diferentes países, entre ellos Costa Rica, en diferentes momentos que ha estado también en Costa Rica, no es la primera vez que él está acá, en relación con estos temas y bueno, tendremos la ocasión de profundizar con él en toda la propuesta del Buen Vivir que nos formulan, que nos presentan los pueblos indígenas de la región andina, ¿verdad? Que ha sido llevada, que ha sido plasmada hasta donde tengo entendido en las constituciones de Ecuador y de Bolivia, ¿verdad? Sobre eso creo que vamos a tener un chance de profundizar de la mano de una persona que conoce a fondo esa temática como lo es don Luis. Entonces, pues por supuesto nos sentimos complacidos y complacidas, muy orgullosos y muy honrados de que don Luis esté acá, ¿verdad? De poder compartir este rato con él, ahora en la mañana y luego en la tarde, que ya va a ser abierto a todo el público, ahora en la mañana es una ocasión más privilegiada, somos este grupo de forma exclusiva y creo que eso obliga a que le saquemos el jugo doblemente, pero también en la tarde, que espero que si no la totalidad de este grupo, ojalá la gran mayoría también esté en la tarde y que ojalá pues también llegue mucho otro público a poder compartir con ambos. Entonces, reiterar la bienvenida, don Luis, gracias y la complacencia, el honor de tenerle a usted aquí y muy deseoso de escucharle. Bueno, ciertamente unirme al agradecimiento de don Luis Paulino. Para nosotros, don Luis, es un gusto tenerlo por acá, no solamente para el CICLE, sino también para la salvaguardia indígena y por supuesto que para la Oficina de Capacitación de Recursos Humanos. Como bien lo indicaba don Luis Paulino, el currículum de don Luis es bastante vasto, en ese sentido quisiera hacer un breve resumen del mismo. Don Luis es originario del pueblo Quichua, Otávalo, nacido en la comunidad de Peguche, Otávalo, en Imbamburú, Ecuador. Fue presidente fundador del Centro de Estudios sobre Buen Gobierno, Isuma Capsay, dentro de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas para las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador. Asimismo, miembro del número de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, del Observatorio de la Niñez, de la Fundación Esquel, del Consejo Académico sobre Interculturalidad de la UNICEF. Asimismo, ha tenido actividades en funciones públicas, ha sido o fue ex ministro de Bienestar Social durante el periodo 2001-2003, así mismo es asesor permanente y expresidente del directorio del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y del Caribe, así como fundador y ex secretario ejecutivo del CODEMPE y ex constituyente por el Movimiento de Unión Plurinacional. Asesor político de la CONAI, asambleísta interno por Iván Burú en la Asamblea Constituyente, representante en Europa de la FISE y Ecuador Unari, coordinador continental de la campaña de 500 años de resistencia indígena y popular, así como secretario de la Comisión Política para la Constitución del CONAI, dirigente provincial de Educación y Cultura, fundador de periódicos de corte indígena, cofundador del taller cultural Caosanajunchi, ha publicado varios artículos y libros sobre temas relacionados con pueblos indígenas, así mismo sobre asuntos culturales, sociales y políticos, ha dado más de 400 conferencias a nivel internacional sobre estos temas, tanto en foros académicos como políticos y tiene estudios superiores en filosofía y un diplomado superior en ciencias políticas, con mención en asuntos latinoamericanos de flaxo. De igual manera su actividad ha sido galardonada con diversos galardones, valga la redundancia, entre ellos la máxima condecoración con la medalla zarance otorgada por el municipio de Otávalo, máxima condecoración de espiga de oro otorgada por el municipio de Salitre y un sinnúmero de otras condecoraciones en las que destaca la condecoración con la orden nacional al mérito en el grado de Gran Cruz otorgada por la presidencia de la República del Ecuador. Como les decía con anterioridad, el currículum de don Luis es bastante vasto y para nosotros es un verdadero gusto contar con la presencia de él acá y con la presencia de él en el día de mañana y hoy en la tarde también. De igual manera hablar un poquito sobre la metodología que vamos a usar el día de hoy, vamos a tener unas breves palabras introducción al tema por parte de don Luis alrededor de 30 o 40 minutos, luego de ello pasaríamos a un break y posterior al mismo preguntas del público acá presente. Entonces de nuevo agradecer a don Luis su presencia acá y el micrófono. Bueno, muchas gracias con todos y todas, muy buenos días. Bueno, quiero empezar agradeciendo por la invitación, la posibilidad y los esfuerzos que se han realizado para poder tener la oportunidad de compartir esta mañana y estos dos días que vamos a estar por acá compartiendo con algunos miembros de instituciones internas de la universidad. Mi procedencia, como ya lo han leído en la presentación de mi hoja de vida, es de un pueblo que es bastante conocido a nivel mundial por ser un pueblo indígena globalizado, ¿no? Es decir, de comerciantes que, digamos, se han abierto al mundo y a pesar de que han estado participando, digamos, de una manera dinámica en la economía y en la cultura nacional, han logrado una afirmación, ¿no es cierto?, muy fuerte de su identidad y de su cultura, que obviamente esto da también para una discusión ya inicial, ¿no es cierto?, las teorías, por ejemplo, como la marxista siempre había planteado la cuestión de que en la medida que los pueblos indígenas se articulen a la economía, al mercado, ¿no es cierto?, nacional, pues iban a ir desapareciendo. Sin embargo, hoy estamos viviendo una etapa muy importante en todo el continente, yo diría a nivel mundial, frente a una crisis, ¿no es cierto?, global, diríamos, y en distintas aristas que vive la humanidad actual, emerge como un pensamiento, ¿no es cierto?, alternativo, lo ancestral, lo viejo, ¿no es cierto?, el pasado que siempre fue visto como el atraso y como algo que hay que superar para pensar en el futuro, ¿no es cierto?, como la alternativa, diríamos, de vida, de perfeccionamiento, de felicidad inclusive. Esto nos muestra que hay un, podríamos decir, un espíritu a nivel mundial, una tendencia espiritual a nivel mundial de repensar, de reveer, ¿no es cierto?, las teorías, los paradigmas sobre los cuales se ha sentado, diríamos, la civilización globalizada, capitalista, que en realidad, pues, predomina en todo el mundo. Y frente a esto, pues, se empieza a ver lo, lo, digamos, lo tradicional, lo ancestral, como el espacio en el cual se pueden ver alternativas, ¿no?, para la solución de los problemas en el mundo. Eso me parece que es un cambio importante que hay que tomar en cuenta. Ahora, por otro lado, me parece también importante destacar, para iniciar un poco con la charla que me habían encomendado, este, que cuando me invitaron a hablar con ustedes, me habían, digamos, fue un tema bastante curioso, ¿no?, porque se trataba de hablar sobre la cosmovisión indígena, sobre el diálogo de saberes y sobre la investigación intercultural. En realidad, para esto hace falta una maestría, ¿no?, ya haría una hora y media o dos para hablar de todas estas cuestiones. Sin embargo, lo que a mí me sorprendió es precisamente que estos temas son temas que han generado, o se están, diríamos, generando como temas de debate a nivel académico, ¿no es cierto?, en muy, digamos, con muy poca tiempo, diríamos, de reflexión. No estamos hablando más allá de diez años sobre este tema, especialmente por la inclusión, ¿no?, en las constituciones de Ecuador y de Bolivia sobre el tema del Estado plurinacional, el tema de definir al Estado ecuatoriano y al Estado boliviano como un Estado plurinacional, ¿no es cierto?, y la cuestión también de que se define al Estado como un Estado intercultural. Entonces, esta realidad jurídica política que vivimos, especialmente en los Andes, ha generado todo este debate. Claro, el tema de la interculturalidad es un tema, diríamos, un poco más antiguo, ¿no? Estamos hablando desde la década de los ochenta aproximadamente, en el que en relación, diríamos, a las preocupaciones que hubo después de la derrota de los sistemas terratenientes, del régimen terrateniente, fundamentalmente se plantea la inclusión de los pueblos indígenas a las sociedades latinoamericanas, y un recurso para eso es la educación. Pero ahí se empieza a discutir el tema de la interculturalidad, pero decía, básicamente, entendiendo la interculturalidad como un recurso más bien pedagógico, ¿no?, que posibilite que a través de la enseñanza de la lengua de los pueblos indígenas, pues éstas se puedan, de manera más fácil, diríamos, ¿no?, más adecuada, integrarse a la sociedad dominante. En fin, entonces, me pareció, entonces, decía, curioso todos estos planteamientos, y además de que lo hagamos como un conversatorio, así es que yo voy a, primero, un poco, mostrarles a ustedes el contexto en el cual, ¿no es cierto?, los pueblos indígenas empiezan a reflexionar en sus propuestas de carácter político, teórico, y esto es importante subrayar, o sea, esto no se da, digamos, en un proceso en el que hay un desarrollo, digamos, académico, ¿no?, de intelectuales que empiezan a pensar sobre el tema, por lo menos en el caso ecuatoriano y boliviano, yo diría, sino que es un proceso en el que los pueblos indígenas, ¿no es cierto?, establecen una ruptura, tanto con el Estado como con la Iglesia y las instituciones políticas, o los partidos políticos, precisamente porque no se sienten incluidos dentro de ese proceso, no se sienten representados, y entonces se da la posibilidad de que a partir de sus propias reflexiones, inquietudes y realidades, se plantea una propuesta, ¿no?, de carácter política, que para los años 90 se genera ya toda una reflexión teórica y política, ¿no?, sobre las ideas de la interculturalidad y el Estado plurinacional. Entonces, pero quería subrayar que esto, como en todas las culturas, ¿no es cierto?, las rupturas de carácter teórico y político se dan por la acción del pueblo, ¿no?, y eso ha generado entonces, digamos, una reinvención, diríamos, ¿no?, y una reconceptualización, inclusive, que es lo que yo quiero un poquito conversar posteriormente, pero quería ilustrarlo esto con un video sobre el proceso histórico del movimiento indígena, es un video de 11 minutos, no sé si es que no se van a cansar mucho con esto, que les va a permitir ver cómo se fue estructurando el movimiento indígena en el Ecuador y cómo surgen, digamos, procesos realmente de que el movimiento indígena se constituye en un actor político y los planteamientos políticos que se vienen formulando. Entonces, no sé si lo podemos ver ya. Hay que hacerle un clic en el contenido, ¿no? El segundo. ¿El dos? Sí. Hay que hacerle un clic en el contenido. En los años 30 y 40 se visibiliza la lucha por la tierra, mayormente en las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo, pues la lucha por la tierra es el eje articulador del movimiento indígena en su proceso de organización. Yo creo que la motivación fundamental, el de recuperar las tierras, que se han ido perdiendo durante mucho tiempo, entonces yo diría que es el eje principal, ¿no es cierto?, de la conformación de las organizaciones a través de la historia. En los años 40, por ejemplo, ya aparecen indicios, por ejemplo, de comunidades organizadas, comunidades que empiezan a buscar precisamente la unidad con otras comunidades, que son similares, digamos, en la problemática sobre la tierra. Durante toda la década, diríamos, de los 50, 60, tiene una presencia muy importante la Federación Ecuatoriana de Indios, ¿no? Luego vemos cómo van apareciendo otras organizaciones similares, quizá no dentro de la misma tendencia política, ¿no? Por otro lado, también hay otros actores que creo que son muy, muy importantes a nivel de los movimientos sociales y políticos de nuestro país. Estamos hablando, por ejemplo, en esa época ya de la conformación de la SEDO, la central única de campesinos, de trabajadores. Obviamente, el Eco Arunar ya estuvo conformado. En 1972, estas iniciativas locales se van juntando, ¿no? Se organizan ya como una fuerza, yo diría como una fuerza nacional, ¿no? En esto seguía teniendo influencia la Iglesia, la Iglesia progresista, ¿no? En la creación, en la gestación de esta organización regional que es ahora el Eco Arunar. ¿Qué es el Eco Arunar? Sé que cuando empezó no estuvimos todas las provincias como ahora estamos. El crecimiento cualitativo de nuestras organizaciones se debe a las discusiones internas, ¿no es cierto? A la producción interna de nuestras ideas, ¿no? Al debate, al análisis de temas. Bueno, el tema de la tierra ha sido constante y sigue siendo todavía hasta el día de hoy un problema. Eso no se ha terminado todavía, ¿no? Toda la década de los 70, por ejemplo, me parece que fue, yo digo, una década de transición. Es donde se sufre esta autodefinición de las comunidades campesinas, de las comunidades indígenas, ¿no? Se vive un poco la crisis, ¿no es cierto?, de estas organizaciones sindicales urbanas, precisamente porque hay toda esta disgregación, hay, yo digo, una, por un lado, una autodefinición de las organizaciones campesinas, indígenas, y como que quedan solos, ¿no? Se provoca también una difícil situación en la definición, ¿no es cierto? En 1980, precisamente, un mes de noviembre, se gesta esto del Consejo de Coordinación de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador, con ACNI, ¿no? Y, sobre todo, sobre todo, este consejo tiene el encargo, primero, de promocionar, de ir hacia todas las nacionalidades y pueblos, ¿no es cierto?, y dar este mensaje, de que estamos en un proceso de autodefinición y un proceso de organización como tales. Yo digo, y califico, por ejemplo, a la década de los 80, de los años 80, todo, los 10 años casi, es una década ganada nuestra, ahí es donde se produce todas estas ideas, ¿no? Partimos, por ejemplo, desde la crítica, desde el cuestionamiento al Estado, todo el mundo empezamos a pensar, bueno, ¿y cómo hacía el Estado, no? Una estructura en la que no estamos, una estructura en la que siempre somos los postergados, de tal manera de que empieza una reflexión así también, por ejemplo, ya del mismo sistema político, ¿no? Esta falsa democracia, los cuestionamientos estos de los procesos, digamos, de explotación, de todo lo que se ha dado, por ejemplo, en el campo, esto del precarismo, por ejemplo, de la gente. Eso ha ido dando, digamos, o siendo más bien los argumentos fundamentales para que el movimiento indígena no caiga simplemente, yo digo, en el indigenismo. Luego de estos debates y cuentos que hemos tenido en la década de los 80, en 1986 precisamente nace la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. El levantamiento del 90 convence a la sociedad nacional de que sí, en realidad, los pueblos indígenas de nuestro país. Creo que se juntó ahí ya no solamente, ¿no es cierto?, lo reivindicativo, yo al menos digo, ahí hay tres ejes que se juntaron. El eje fundamental de la articulación del movimiento indígena que son las tierras y territorios. Ese es un eje importante. El otro eje es el de la identidad. Es recuperar nuestra dignidad, nuestra identidad como tales, ¿no? No queremos ser otra cosa, porque el propósito del Estado fue obviamente integrarnos, ¿no? Y lo cual quiere decir asimilarnos, o sea, dejar de ser lo que somos. Yo creo que el otro eje fundamental precisamente fue el eje político. Ya no estábamos mirando solamente esta parte nuestra, las tierras, la identidad, ¿no es cierto? Sino una dimensión mucho más amplia a través, digamos, del eje político. Porque hemos cuestionado al Estado. Estamos diciendo, no queremos este Estado, queremos otro tipo de Estado. No queremos este sistema político, queremos otro sistema político. En la década de los 90 ya, pues, o sea, hablábamos del Estado plurinacional. Y precisamente es con el interés de que el Estado reconozca, pero en su verdadera dimensión, a las nacionalidades. Como entidades históricas, como entidades políticas, como entidades sociales, culturales, pues. O sea, no es solamente la parte así superficial, bueno. El movimiento indígena tomó bastante fuerza, precisamente con estos avales de las acciones conjuntas hechas también en otros países, ¿no? En el 92 también se da la marcha de los pueblos amazónicos para exigir del Estado la adjudicación de, creo que son 1.600.000 hectáreas de terreno para las nacionalidades pastas. La marcha organizada por la organización de los pueblos indígenas de pastas, la OPIP. Estas luchas, obviamente, han demostrado, ¿no es cierto?, de que el movimiento indígena, durante toda esta época, la época de los 90, tuvo bastante fuerza. Una presencia como contrapartido del Estado, ¿no? No creo que haya habido otra fuerza social como el movimiento indígena. El país, internamente, con el movimiento indígena, ¿no? Ha hecho que sus luchas, sus levantamientos, movilizaciones, lo que ha hecho es detener, precisamente, el avance del modelo económico, del modelo neoliberal en este país, pues. En el 95, 96, me acuerdo que decía, si así es el movimiento indígena, van a haber manos que van a tratar de parar. Y parece que eso, precisamente, sucedió. Tienen que haber fuerzas, fuerzas contrarias que le golpeen al movimiento indígena. Y eso es lo que sucedió, digamos, en los gobiernos anteriores. Yo creo que ya desde el mismo gobierno de Mahuá, de Novoa, etc., ¿no? Y casi todos los gobiernos, pues, lo que han hecho es, precisamente, tratar de, si no es controlar, ¿no? Como quiso hacer, por ejemplo, Bucaram también, pues, lo que quiso es controlar el movimiento indígena. Al vicepresidente de la CONAYE lo lleva como ministro de asuntos de etnia, pues, no sé cuánto, ¿no? Que todo el mundo conocemos, ¿no? Entonces, claro, si no logran, yo digo, controlar, manipular al movimiento indígena, lo que hacen es con fuerza, tratar de desmantelar, de debilitarlo, acomodar el lugar, como hizo Gutiérrez. Entonces, yo digo, por ejemplo, la caída de Mahuá en el 2000. Obviamente, es también esta fuerza que se seguía generando al interior de nuestras organizaciones, de nuestros pueblos y nacionalidades. Pero ya no es solamente por una propuesta de ley. Yo creo que ahí es un hecho eminentemente político. El movimiento indígena, obviamente, va a seguir con sus luchas. Nosotros decimos no a la explotación minera, tal como se está dando, ¿no es cierto? Tal como se han establecido, ¿no es cierto?, los cánones, las reglas de juego para la explotación minera en este país. Nosotros no estamos de acuerdo. Yo digo, el movimiento indígena tiene su propia agenda, va a seguir luchando y vamos a seguir luchando. Los planteamientos ahora de la nueva constitución que hemos entregado a la asamblea, el tema de la plurinacionalidad, el tema de los recursos naturales, el tema del agua, por ejemplo, que decimos es un tema de derecho humano, no puede ser privatizado. Eso hemos dicho, bueno, con asamblea o sin asamblea, el movimiento indígena seguirá sosteniendo. Y vamos a ir, obviamente, hasta el final. Por eso decimos, nuestros planteamientos, nuestra agenda, va más allá de la asamblea constituyente. Si es que aquí podemos, bien, ¿no es cierto? Pero, en definitiva, las cosas si no cambian, pues, obviamente, la lucha de los pueblos, la lucha de los diferentes movimientos sociales, y particularmente el movimiento indígena, pues, es a medida de la ruta. Bueno, espero que el video les haya un poco... Que el video les haya un poco, digamos, ayudado a contextualizar, en el caso del Ecuador, cómo surge el movimiento indígena. Quería, con esto, plantearles que, en la actualidad, ¿no es cierto?, el debate sobre los temas que lo ha mencionado en el video, se dan en la actualidad porque emerge el movimiento indígena como un actor político importante en la región. A pesar de que en varios de los países el movimiento indígena puede ser un movimiento todavía marginal, sin embargo, digamos, su presencia tanto internacional como las dinámicas que se han venido dando en algunos países como actores políticos, lo ha convertido en realidad en un actor político también continental, ¿no? Entonces, el movimiento indígena ha sustentado su propuesta, su lucha, no solamente en el ámbito de las reivindicaciones, es decir, como se mencionaba en el video, por ejemplo, el tema del buen trato, el tema del acceso a un mejor salario, es decir, a cuestiones puntuales, ¿no? Sino que en los últimos 30 años ha dado un salto cualitativo importante, ¿no?, que es el de plantear propuestas de carácter político que tienen que ver no solamente con los aspectos, digamos, sociales de mejoramiento de las condiciones de vida de carácter individual, sino que está haciendo relación a las reivindicaciones de carácter político. Ese es el salto fundamental que se da, ¿no? Es decir, como actores políticos están planteando un proyecto de sociedad, un proyecto de Estado, un proyecto de economía. A veces esto no se, digamos, dimensiona de la manera como debería dimensionarse, ¿no? Por otro lado, es en la medida en que, digamos, se ha convertido en un actor político, obviamente lo que se demanda también es el reconocimiento de la diversidad de pueblos y culturas, entendidas estas como entidades, obviamente, históricas, ¿no es cierto?, culturales, pero también políticas, ¿no? Entonces, en esa medida, ¿no es cierto?, demandan del Estado un reconocimiento de estas particularidades culturales, digamos, que implican, ¿no es cierto?, no solamente el reconocimiento de derechos específicos, sino también la posibilidad, como actores políticos, de construir, ¿no es cierto?, un Estado, de construir una sociedad, pero desde la perspectiva de la diversidad. Esto es la idea, por ejemplo, que han planteado, a diferencia de algunos países, especialmente del norte, ¿no es cierto?, que han formulado la cuestión de proyectos incluso independentistas por parte de los pueblos indígenas. En América Latina eso no se ha dado, ¿no?, lo que se ha planteado es, o la inclusión, o como en la área andina, la cuestión de construir un Estado, pero un Estado plurinacional, donde las entidades históricas y políticas, que son los pueblos indígenas, pueden ser, digamos, actores fundantes de ese Estado. Entonces, hay que tomar en cuenta la dimensión, no solamente individual, ¿no es cierto?, sino cultural, y en esa diferencia, como, en esa diferencia, diríamos, cultural, colectiva, cómo están siendo incorporadas en el Estado, en general en las políticas que se han venido realizando en los últimos, digamos, desde la colonia, en realidad, el tema ha estado, diríamos, mediado por actores privados. Quiero ponerlos como ejemplo. En el proceso de instauración del sistema colonial, la primera institución que se crea para, digamos, la administración de la población indígena, ¿no es cierto?, es la encomienda. Es decir, se entrega a un español, encomendado, digamos, para que se evangelice a los indígenas, ¿no?, pero, el, digamos, el indígena no tiene una relación directa con el Estado colonial, peor con el rey, ¿no es cierto?, sino a través del encomendero. En la época, digamos, republicana, podríamos decir, con la revolución de las independencias, ¿no es cierto?, que da origen al régimen terrateniente, este, obviamente, ahí hay dos actores que intermedian la relación de los pueblos indígenas y el Estado. El primero, ¿no es cierto?, es la Iglesia. En el caso de la Constitución ecuatoriana, incluso, digamos, el único artículo dedicado a los pueblos indígenas es que los curas párrocos son tutores naturales de los indígenas. Eso está en la Constitución, ¿no?, de 1830, ¿no? Y, obviamente, su misión, ¿no?, es sacar de la condición, digamos, abierta y miserable, estoy citando textualmente lo que dice la Constitución de 1830. Esto es general para toda América Latina, no es una cuestión que se inventaron en el Ecuador, ¿no? Es decir, entonces, es a través de la Iglesia que los pueblos indígenas tienen relación con el Estado, ¿no? Y el otro actor importante, obviamente, ya lo he dicho, es el hacendado, ¿no?, porque es el que, digamos, mediante la expropiación de los territorios indígenas se convierte en un poder local de facto, de los cuales provienen todas las estructuras parroquiales, etc., porque ahí se juntaban los tres poderes, diríamos, ¿no?, el poder de facto que era el terrateniente, el poder ideológico que era de la Iglesia y la autoridad local designada directamente por el gobierno central, que en el caso nuestro, pues, se denominaban los tenientes políticos, ¿no? Entonces, en la época, digamos, ya pos-revolución liberal, ¿no es cierto?, son los partidos políticos de izquierda los que hacen detutores de los pueblos indígenas. Inclusive en varios de los países, ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, son los líderes de los partidos políticos de izquierda que se vuelven la voz de los pueblos indígenas, ¿no? y participan como diputados en las asambleas en las cuotas de representación indígena, ¿no es cierto?, que se ha dado en algunos países. Yo diría que, en realidad, digamos, para la década de los 70, 80, recién el Estado inicia un proceso, ¿no es cierto?, de asumir la responsabilidad de la situación de los pueblos indígenas institucionalizando, ¿no?, este, entidades encargadas de la política pública de los pueblos indígenas. Pero cuando se da un fenómeno especial, el reconocimiento de los analfabetos, ¿no?, como ciudadanos con derecho a voto, siendo los indígenas, ¿no es cierto?, casi en su totalidad para esa época, ¿no es cierto?, este, analfabetos, entonces se convierten, digamos, en ciudadanos y, obviamente, este, el interés de los partidos políticos crece, ¿no?, y el Estado, entonces, tiene que, este, definir algunas políticas públicas. Pero yo diría que recién para la década de los 90 y el 2000, en un caso con la declaración de, con la, con el convenio 169 de la OIT, que establece el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, por un lado, y luego, en el 2008, la declaración de los derechos de los pueblos indígenas por las Naciones Unidas, este, los Estados, se inspiran en esto y elaboran reformas constitucionales o nuevas constituciones en las que se reconocen los derechos colectivos. Se da una ruptura importante con respecto a la visión del derecho positivo basado en los derechos fundamentalmente individuales. El sujeto de derecho, ¿no es cierto?, es el individuo, ¿ya? Sin embargo, desde el 2008 en adelante, bueno, hay constituciones como la de Colombia, que ya en el, en el 90 y, en el 92, incluyeron los derechos no colectivos. Pero diríamos, en toda esta década de los 90 y el 2000, concretamente, en la mayoría de los países, este, se hacen reformas constitucionales y se reconocen los derechos colectivos. Y no solamente los derechos colectivos indígenas, sino también hay todo un proceso de reconocimiento de derechos colectivos, por ejemplo, con respecto al consumidor, con respecto al tema del medio ambiente, etcétera, etcétera. Bueno, entonces diríamos que es recién en la, en estos últimos, yo diría, 10 años, que empezamos en América Latina, dado que ya hay un reconocimiento de derechos, ¿no es cierto?, tanto individuales como específicos, pero de carácter colectivo, que empezamos a plantearnos políticas públicas, precisamente, para poder, ¿no es cierto?, responder a la solución de los, de los problemas y el ejercicio de los derechos, ¿no es cierto?, contemplados en las constituciones. Este creo que es un, un aspecto también importante que hay que tomar en cuenta. El otro aspecto, ¿no es cierto?, que me parece también fundamental, es que les decía que la lucha de los pueblos indígenas se fundamenta en esta idea de la especificidad cultural, ¿no? Y frente a esta especificidad cultural, pues, en, si hay un reconocimiento de la sociedad y de los estados, pues, implica la necesidad de la interrelación entre estas culturas, ¿no? Y empieza, por tanto, un debate sobre, diríamos, un nuevo tipo de relación intercultural, porque relaciones interculturales debidos siempre, ¿no es cierto?, es decir, relaciones interculturales asimétricas, caracterizadas por la relación de dominación, ¿no? Y entonces el movimiento indígena plantea, ya con estos avances jurídicos, ¿no es cierto?, la necesidad de que debe superarse esta idea de que el indígena es el que debe ser reintegrado a la sociedad y para eso se requiere una educación intercultural, el que a través del idioma, ¿no es cierto?, se eduque a los indígenas y puedan integrarse a la sociedad. Y hoy lo que ocurre es absolutamente lo contrario, ¿no es cierto? Y es que, en realidad, los que necesitan una educación intercultural no son los indígenas, ¿no es cierto?, porque yo aquí estoy hablando con ustedes en español, ¿no? No sé si un indígena bribri de aquí de Costa Rica viene y les habla en su idioma, ustedes le entienden. Obviamente él sí les entiende cuando ustedes hablan en español, ¿no es cierto? Entonces, lo que se plantea, entonces, es una propuesta de interculturalidad horizontal, ¿no? en igualdad de condiciones, ¿no?, que haya condiciones propicias para que efectivamente se pueda dar una interrelación cultural. Pero esto no es simplemente un deseo, pues porque el problema, ¿no es cierto?, de las desigualdades están atravesadas por relaciones, ¿no es cierto?, de dominación, de explotación, ¿no? Y entonces, obviamente la interculturalidad no se puede dar simplemente por buena voluntad, sino que implica realmente un cambio, ¿no es cierto?, económico, social, político que supere, digamos, las causas de la dominación y de las diferencias, ¿no es cierto?, que en este caso es la abolición de los sistemas de dominación y de explotación como el capitalismo, porque sin eso no se puede dar una relación de interculturalidad, ¿no? Es más, digamos, como una propuesta, diríamos, un poco utópica, el movimiento indígena lo que dice es, la educación bilingüe, ¿no es cierto?, intercultural debe ser para todos los ecuatorianos, para todas las sociedades, ¿no es cierto?, en el continente americano. Ahora, obviamente, para lograr esta finalidad, a más de los cambios que les digo, hay que generar las condiciones de igualdad. Por ejemplo, ¿cómo podemos establecer relaciones de igualdad cuando los pueblos indígenas, ¿no es cierto?, apenas, digamos, las brechas de desigualdad con respecto a acceso a la educación entre indígenas y no indígenas, podríamos decir, por decir de alguna manera, son realmente muy profundas, ¿no? ¿Cómo podemos hacer una educación intercultural si no hemos investigado, sistematizado, ¿no es cierto?, los saberes, los conocimientos, las experiencias de vida de los pueblos indígenas, y que pueden estar, digamos, habilitadas para una socialización en los medios de educación, ¿no es cierto?, es imposible, no hay igualdad como para poder impulsar un proceso intercultural. Por ejemplo, si aquí en Costa Rica se decidiera que todas las escuelas deben hablar un idioma indígena, bueno, primero, ¿cuántos estarían en esa posibilidad? Pero segundo es, ¿cuántos profesores, no es cierto?, de enseñanza y de aprendizaje del idioma indígena hay? ¿Cuánto ha invertido en el Estado en ese propósito? Es decir, como ustedes ven, o sea, se ha avanzado, diríamos, en términos jurídicos, ¿no es cierto?, políticos, en niveles de conciencia importante, pero en la realidad las condiciones no son propicias. Yo creo que a veces ni siquiera entendemos la dimensión, ¿no es cierto?, del tema. Ahora, esto se complica mucho más, y eso veremos por la tarde, porque obviamente los pueblos indígenas somos pueblos contemporáneos, pues, o sea, no somos pueblos fosilizados en el tiempo, ¿no es cierto?, somos pueblos contemporáneos, es decir, somos pueblos dinámicos, que hemos vivido aquí miles de años en este continente, pero también somos producto de 500 años de dominación. Entonces, la interculturalidad tiene que ver también con un proceso, ¿no es cierto?, de descolonización, porque hay toda una ideología que penetra por todos los poros de nuestro cuerpo, y entonces implica un proceso, en realidad, ¿no es cierto?, de descolonización, que obviamente debe partir desde el proceso educativo, ¿no es cierto?, de conocimiento, y no solamente de hacer un poco el tema de folklore, que siempre se hace en América Latina, cuando se dice, bueno, estamos a favor de los indígenas, es poner una dancita ahí frente a un grupo de rock, o, ¿no es cierto?, al cura y a un yachag, bueno, nosotros decimos yachag en mi idioma, a un xamán, ¿no es cierto?, o un ritualista que haga una ceremonia al lado. Para mí eso es folklore, o sea, en realidad, lograr, digamos, que se den relaciones interculturales implica una transformación, ¿no es cierto?, por un proceso de descolonización de nuestro colonialismo, diríamos, que sigue vigente, tanto en las instituciones, en las políticas públicas, en nuestro pensamiento, ¿no es cierto?, en nuestra alma inclusive. Les voy a poner un ejemplo para que ustedes vean cuánto estamos colonizados. Levanten la mano quiénes son indígenas aquí. ¿Quiénes no son indígenas? Miren, yo les estoy hablando en el idioma de ustedes, yo, por ejemplo, para referirme a alguien extranjero, pero además agresivo, diría, ¿quiénes son los mishus? Nosotros, nosotros tenemos este término para decir a la persona que es agresiva y dominante, ¿no es cierto?, mishu. Pero yo estoy hablando en su idioma y les he preguntado quiénes son indígenas. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, indígena es simplemente una persona originaria de un lugar. O sea, ese es el significado de la palabra. ¿No? Y estoy hablando en el idioma de ustedes. Sin embargo, cuando yo pregunto, ¿quién es indígena? Ustedes no levantan la mano y yo me pregunto, ¿de dónde son ustedes? ¿No es cierto? Es decir, miren, hace 500 años se inventó una palabra que es indio. ¿No? Indio, a pesar de que se supone que Cristóbal Colón llegó a América y se equivocó, digamos, llegó acá a Biayala y se equivocó. Sin embargo, supieron luego de unos años, 10 años, 20 años, que este era un continente nuevo. Sin embargo, no se cambió el nombre. Y eso se debió a que, obviamente, en todo acto de colonización, de invasión, ¿no es cierto?, el colonizador o el invasor, para dominar, requiere diferenciarse del dominado. Y se le asigna un rol, y se le asigna valores, ¿no es cierto? Entonces, el, digamos, el dominado, por tanto, ¿no es cierto?, es diferente al dominador. El dominado se caracteriza incluso por los rasgos faciales, por eso todo el discurso del racismo es un discurso colonial, ¿no es cierto?, se le asigna un rol, ¿no?, en la economía. Entonces, los unos son los que están obligados a, ¿no es cierto?, a trabajar a favor del dominador. Este, en toda América Latina, los indígenas y los afroecuatorianos fueron los que construyeron las ciudades, fueron los que construyeron las iglesias, etc., ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, a mi padre, no estoy hablando más allá de unos 30, 35 años, ¿no? En la, en la, en el pueblo de, en la ciudad, donde, digamos, cabecera del cantón, que es Otavalo, este, simplemente se agarraba a un indígena que estaba en la calle y se le obligaba a traer agua del río o a limpiar las, los baños, por ejemplo. O sea, eso era normal. Entonces, digamos, entonces él asigna también un valor, ¿no es cierto?, como ser humano. Bueno, recordemos que en esa misma época se demoraron 30 años en resolver si los indígenas éramos seres humanos o no. El debate era si tenemos alma o no, porque si no se consideraba simplemente como cualquier animal. A la final se resolvió que sí, pero éramos menores de edad. Por eso se estableció la institución de la encomienda, porque se consideraba que a través de la integración al reino de España, ¿no es cierto?, y a la iglesia católica, entonces íbamos a lograr redimirnos como verdaderos seres humanos, o por lo menos como mayores de edad, ¿no? Entonces, esta, esta es la carga colonial que tenemos. Entonces, obviamente, cuando nosotros decimos, yo no soy indígena, estoy asociando indígena a indio, porque indio es sinónimo de dominado, de inferior, ¿no es cierto?, y cuando decimos, yo no soy indígena, estoy diciendo, yo no soy indio. Le hemos agregado, ¿no es cierto?, una connotación a la palabra indígena. Y miren ustedes, esto no es, digamos, es terrible, porque, por ejemplo, les decía, los avances jurídicos que hemos tenido, ¿no es cierto?, la última es la declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, esa declaración se demoró 22 años en aprobarse, en debates anuales permanentes en Naciones Unidas, a través de un grupo de trabajo que se encomendó, ¿no es cierto?, se discutió ese tema. Pero el tema no era si los indígenas, o si los pueblos tienen derechos o no. Lo que estaba en duda era si los indígenas eran pueblos o no. Por eso se demoraron 22 años. Porque ya para el año, para la primera, digamos, con la Segunda Guerra Mundial, ustedes conocen que se estableció un documento, un convenio internacional, que se llama el Pacto de Derechos Políticos, Económicos y Sociales. En ese Pacto de Naciones Unidas, ¿no?, se establece el derecho que tienen los pueblos a la libre determinación. Y ese es el principio, ¿no es cierto?, que norma las relaciones internacionales entre los países. Bueno, se reconoció a los pueblos indígenas como pueblos, ese ha sido el avance. Pero se reconoce ese derecho a la libre determinación siempre y cuando sea dentro de los estados nacionales. ¿Qué quiere decir eso? Que hay pueblos de primera que tienen, ¿no es cierto?, derechos plenos y hay pueblos de segunda, ¿no es cierto?, que tienen derechos limitados. Es lo mismo que pasó hace 500 años, estamos hablando del año 2008. Es decir, hoy, eso nos pasa, así es que a eso se debe también el desarraigo que nosotros tenemos en realidad, porque no nos identificamos con nuestros propios pueblos. Hablamos siempre románticamente de mis raíces, de mis abuelos, de mis antepasados, pero no, yo ahora ya soy moderno, ¿no es cierto?, estoy en otra etapa evolutiva inclusive, ¿no?, porque tenemos esta visión lineal del tiempo que creemos que venimos desde lo primitivo hasta, no sé, ¿a dónde vamos a llegar?, porque por lo menos el marxismo decía que vamos a llegar al comunismo, ¿no es cierto?, pero en el proceso neoliberal, ¿cuál es el objetivo?, ¿hacia dónde vamos a llegar?, no se sabe. Entonces, esa es la carga enorme colonial que tenemos, ¿no? Bueno, otro aspecto importante es el tema relacionado a la cuestión del Estado, la crítica que decía Luis Macas en el video sobre el Estado y particularmente sobre el Estado-Nación. Muchos de ustedes, pues, han estudiado este tema y saben que la propuesta del Estado-Nación es una propuesta liberal, surge con la Revolución Francesa, y obviamente el, digamos, el sector social emergente de ese proceso es la burguesía, ¿no es cierto?, es decir, los comerciantes, los comerciantes, los artesanos que empezaron en las ciudades libres a, digamos, acumular riquezas y estos se volvieron más poderosos económicamente que los reyes, entonces fueron los reyes derrocados para que emerja la burguesía, ¿no es cierto? Entonces, obviamente el objetivo de la construcción del Estado-Nación es la creación de un mercado nacional y de una sociedad homogenizada que pueda ser consumidor de ese mercado. Ese es el objetivo del Estado-Nación. Y en el caso de América Latina, lo que se ha tratado es de imponer la idea del Estado-Nación a sangre y fuego. Ahora, ¿cuál es el sector, digamos, emergente en América Latina? Y que étnicamente, ¿no es cierto?, tiene la hegemonía con la Revolución Liberal, ya no es el hijo, como ocurrió en el caso de la época del régimen terrateniente, de los hijos de los españoles, sino que emerge un nuevo sector, que es el mestizo. ¿No? Recuerden el librito de José Vasconcelos, ¿no es cierto?, sobre la raza cósmica, que es el libro en el que se fundamenta toda la ideología del mestizaje. Entonces, lo que se plantea es que igual hay un análisis, ¿no es cierto?, lineal de la historia, en el que se establece cuáles son las razas que han ido en la historia teniendo, digamos, el poder y construyendo sus civilizaciones, y ahora le corresponde, dice José Vasconcelos, a los mestizos, porque son como la síntesis, ¿no es cierto?, que puede recoger todo el pensamiento generado por la humanidad. En eso se sustentó la idea. Pero en el caso ecuatoriano, por ejemplo, digamos, esta propuesta desde los años 80 es criticada, y se plantea que no existe una nación ecuatoriana. ¿Cuál es la nación ecuatoriana? Porque los criterios, ¿no es cierto?, de los cientistas sociales que han definido para que haya un estado-nación es que haya un territorio, y en ese tiempo el Ecuador no tenía ni definido claramente sus fronteras nacionales. Que haya una lengua, teníamos 22 lenguas diferentes, entonces, ¿de qué, no es cierto?, unidad lingüística hablamos, no hay. Que hay una sola historia, también es falso. Solo para ponerle un ejemplo. En mi país, la capital es Quito, ¿no? Y en Quito, el 6 de diciembre, se celebra la Fundación Española de Quito. Me parece que también en varios de las ciudades, ¿no es cierto?, en nuestro continente se celebra la Fundación Española. O a veces ni siquiera tenemos conciencia de eso. ¿Ya? Ni sabemos, pero como es fiesta, celebramos, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, para los indígenas, celebrar el 6 de diciembre, ¿no es cierto?, la Fundación Española de Quito, y celebrar la masacre que se hizo con respecto a nuestros pueblos, ¿no es cierto?, y la apropiación de sus territorios. Entonces, ¿de qué historia común hablamos? En fin, podemos poner una lista, ¿no es cierto?, de elementos que definen al Estado-Nación. Por eso es que se empieza un proceso de crítica a esta idea y planteemos que no hay una nación. Lo que hay es diversas, ¿no es cierto?, diversos pueblos, diversas culturas, que además de estas están siendo excluidas. Entonces, ¿cómo alternativa a esto se plantea la idea de un Estado plurinacional? Entonces, vean ustedes, esa lucha, esa, digamos, posición de un sector emergente ha posibilitado que en realidad se empiece a poner en entredicho, a relativizar, digamos, paradigmas, ¿no es cierto?, que se consideraban inamovibles. Yo estoy hablándoles de varios de esos paradigmas que consideramos que eran inmutables y hoy han cambiado, y se está cambiando en América Latina, ¿no? Por ejemplo, digamos, el tema de los derechos de la naturaleza, que es otro tema interesante. Yo creo que el único país en el que se han reconocido los derechos de la naturaleza es en el Ecuador, ¿ya? Es decir, se reconoce a la naturaleza como un sujeto de derechos. Obviamente un abogado dice, pero ¿cómo va a ser la naturaleza sujeto de derechos si no es una persona? Además, digamos, cualquier sujeto de derecho tiene que tener también responsabilidades. Obviamente, si desde la visión, ¿no es cierto?, occidental, nosotros vemos a la naturaleza como una cosa, como, digamos, un objeto, ¿no? Entonces, lo entendemos así, pero por ejemplo, para los pueblos indígenas, ¿no?, que practicamos relaciones de reciprocidad, o el randi-randi, por ejemplo, en el caso de nuestra lengua, ¿no?, el randi-randi, ¿ya? La tierra, ¿no?, la madre naturaleza, todo el tiempo nos da para vivir, ¿no es cierto?, ¿qué haríamos nosotros sin aire?, ¿qué haríamos sin agua?, ¿no es cierto?, ¿qué haríamos sin los productos que nos dé la tierra?, porque algunos piensan solamente en acumular, ¿no?, pero ustedes no comen billetes, los billetes, la moneda les sirve para comprar en el mercado y fortalecer el sistema, ¿no es cierto?, este, de mercado monetarizado. O sea, estamos siendo parte de ese sistema. Entonces, el asunto es que para nosotros, sí, la tierra nos da permanentemente, por tanto, nosotros tenemos que devolver, ¿no es cierto?, a la naturaleza, a la madre naturaleza, ¿no?, lo que nos ha dado. La práctica de la reciprocidad es dar para recibir, y nosotros ya hemos recibido y tenemos la obligación, ¿no es cierto?, social, moral, de devolver a la madre tierra lo que ella nos ha dado. Entonces, obviamente, hay dos concepciones ahí muy diferentes, ¿no? Este, por ejemplo, el tema de la soberanía es un tema también muy discutido, y ahora con todo el tema del neoliberalismo y la globalización, ¿no es cierto?, del sistema mundo, etc., que se ha discutido tanto. ¿Cuál es el medio a través del cual, en realidad, podemos combatir, ¿no es cierto?, a ese monstruo que devora el mundo? Entonces, varios países, que ahora ya no se dicen, ya no dicen muy frecuentemente somos revolucionarios, sino ahora dicen progresistas, ¿no? Este, ¿qué es lo que están planteando, no es cierto?, es la soberanía con respecto a, en las fronte, digamos, con respecto a un poder hegemónico que es Estados Unidos, sin embargo, les debo decir, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, este, los más beneficiados del sistema, ¿no es cierto?, porque ahí vivimos una revolución ciudadana, ¿no? Entonces, obviamente, los mayores beneficiados de la administración de este gobierno, obviamente son los mismos banqueros, los mismos empresarios, es cierto que ha surgido un nuevo sector, se han hecho avances importantes, por ejemplo, en la recuperación del Estado, que también es importante, ¿no?, mientras en un régimen neoliberal, el Estado estaba siendo debilitado y el protagonismo era de las empresas fundamentalmente transnacionales, hoy se ha recuperado eso, ¿no es cierto? Pero hoy tenemos un Estado gigantesco, solo para mencionarles, o sea, hace 10 años el Estado ecuatoriano tenía como presupuesto 7 mil millones de dólares, hoy tenemos 35 mil millones de dólares. Entonces, eso ha crecido el Estado, el Estado es el principal, digamos, interviene, diríamos, en la economía, es el principal empleador, ¿no? Este, pero ahí tenemos dos problemas importantes. La primera, ¿no es cierto?, es que hemos creado ya una clase media, porque los empleados públicos ganan muy bien en el Ecuador, ¿no? Entonces, hemos creado una clase media, pero con tanto dinero, ¿qué hacen? Consumir. Entonces, ustedes pueden encontrar en el Ecuador, en todos los pueblos, por más pequeños que sean, un gran supermercado. Entonces, eso es el buen vivir, me pregunto yo, ¿no? O el suma causa. Este, en fin, entonces, digamos, estamos ofreciendo a la final la misma idea del desarrollo capitalista, ¿no es cierto?, pero con una política que yo diría es más demócrata, socialdemócrata, es decir, hay mayores ingresos, se cobran mayores impuestos, se ha saneado el tema de los contratos petroleros para que el país pueda, o el Estado pueda tener las mayores ventajas, ¿no es cierto?, de las ganancias petroleras, etc. O sea, hay más dinero y se puede redistribuir más, pero el sistema capitalista no ha cambiado para nada. Entonces, por ejemplo, los pueblos indígenas frente a eso plantean la soberanía alimentaria, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir eso? No es solamente, digamos, que tengamos alimentos, ¿no es cierto?, asegurados, o solamente que los alimentos sean propios, ¿no es cierto?, originarios del lugar y que tengan una alta, altas propiedades nutritivas, sino que lo que se está planteando en el caso de los pueblos indígenas es que la soberanía alimentaria debe estar orientada a lograr una autosuficiencia. Es decir, que tengamos la capacidad de resolver en el ámbito de nuestros territorios todas nuestras necesidades, empezando desde las familias. Y para eso ponemos como ejemplo lo que hacían nuestros antepasados, no hace miles de años, sino, digamos, mi abuela, para poner como ejemplo. Mi abuela, por ejemplo, cocinaba todos los días una olla de este tamaño, ¿no?, y a través de edad, este, también recibía fuerza de trabajo con la cual tenía, pues, cultivadas todas sus tierras, ¿no?, y tenía para poder hacer un montón de trabajo, lo que le permitía que ella no dependía del mercado, sino para tres, cuatro productos, ¿no? Ahora, nosotros, ¿no es cierto?, modernos o postmodernos, ¿no?, este, ¿qué soberanos somos? Dependemos 100% del mercado y de una relación laboral. Yo les digo medio en broma y medio en serio, ¿no? Una generación después, ¿no es cierto?, de mi abuela, ¿no?, yo vivo de hablarles a otras personas, no sé hacer otra cosa más. En realidad nos hemos vuelto, ¿no es cierto?, parte de un engranaje, de un sistema económico, político, que dependemos absolutamente, no somos nosotros, este, autosuficientes. Mi padre, por ejemplo, este, él sabe hacer todo, no ha estudiado mecánica, pero sabe de mecánica, no es de electricista, pero sabe de electricidad, ¿no es cierto?, es agricultor, es ganadero, es comerciante, es carpintero, etcétera, ¿no? Nosotros, nosotros, ahora, no sabemos hacer sino una sola cosa. O sea, no somos personas con una formación integral. Ese es el grave problema. Entonces, ¿quién estaba más libre, diríamos? No ahora. O sea, en realidad nuestros abuelos estuvieron en mejores condiciones, diríamos, de libertad y de lograr, y de vivir, diríamos, la autosuficiencia. Entonces, vean ustedes cómo todos estos elementos, ¿no es cierto?, surgen precisamente de la emergencia de un actor social y político. Lo mismo podríamos hacer el análisis con respecto a la lucha de las mujeres, ¿no?, cuánto ha cambiado. Ahora, para finalizar, ya, hoy tenemos un debate bastante fuerte, especialmente en los dos países, ¿no?, Bolivia y Ecuador, en relación, por ejemplo, al rol del Estado, ¿no?, y de la sociedad. Para resumir el tema con ejemplos, ¿no? Nosotros hemos venido demandando por casi 40 años la inclusión a la sociedad ecuatoriana. Hemos hecho una propuesta, etc., pero en realidad nos hemos encontrado con un gravísimo problema, que hemos tenido muy buenas ideas, pero como enunciados generales. No hemos desarrollado un proyecto político, ¿no?, con proyectos, digamos, propuestas específicas, viables, ese ha sido uno de los grandes errores. Hemos participado entusiastamente en, digamos, en las elecciones y hemos ganado, bueno, hemos estado una vez en el poder vía golpe de Estado, como ustedes vieron en la movilización que había, es la toma del Congreso de la Asamblea Nacional, ¿no? Y cuando aparecen los compañeros ahí saludando en la parte de arriba, ese es el Palacio Nacional, fuimos tres horas a poder, ¿no?, con un golpe de Estado. Ganamos también las elecciones. Pudimos estar seis meses en el poder. Ahora, lo que hemos visto nosotros es que, en realidad, el tema de la relación Estado-sociedad, tenemos que verlo muy bien, porque nosotros teníamos una propuesta inicial, que me parece que era muy importante, que es la construcción de un poder propio, que sea un poder contrahegemónico. Y por eso nos planteamos originalmente, ¿no es cierto?, la reconstitución de las nacionalidades y pueblos, con entidades, ¿no es cierto?, con su territorio, con su sistema económico, con sus autoridades propias, etcétera, etcétera. Y eso dio origen a toda esta idea de la autonomía y todo, que hoy es otro de los temas que tal vez luego podemos conversar. Pero la experiencia de la participación, lo que hemos visto, ¿no es cierto?, electoral y de participación en el Estado, yo mismo fui ministro de Estado, ¿no es cierto?, fui el primer ministro indígena en el Ecuador. Y lo hice por eso, porque me parecía que debíamos perderle el miedo, ¿no es cierto?, a la cosa pública y mostrar que sí podemos administrar el Estado. Pero bueno, eso fue bueno en un momento, pero luego todo el mundo quiere ser ministro ahora. O sea, que esté incapacitado o no, o sea, es la cuestión también, ¿no es cierto?, de las posibilidades que se abren. Pero bueno, lo que hemos visto es que a la final hemos terminado coaptados por el Estado y hemos debilitado nuestro propio proyecto y nuestros propios procesos organizativos. Y hemos cometido varios errores en eso. Yo les mencionaba cómo estuvo estructurado el poder del régimen hacendatario, que era en el nivel local, ¿no? Bueno, nosotros logramos la derrota del régimen terrateniente. En algunos países hasta ahora no se logra la derrota del régimen terrateniente, por ejemplo, Guatemala es uno de esos países, ¿no? En el caso del Ecuador logramos derrotar al régimen terrateniente en mediados, digamos, en la década de los 90, mediados de los 90. Es decir, tenemos muy poco tiempo de iniciar, digamos, un proceso más bien liberal en el Ecuador y creo que hoy estamos consolidando ese proceso, ¿no? Pero bueno, el tema es que nosotros por cuestiones políticas hicimos alianza con los comités que existían en el ámbito local de promejoras, que lo que planteaban es convertirse en la entidad administrativa política menor, ¿no es cierto?, del sistema organizativo del Estado. Accedimos a eso por alianzas para lograr triunfos electorales. Ya cuando estuvimos en la constituyente del 98, pues le dimos poder a estas juntas. ¿Y qué hicimos con eso? Que empezamos la disputa, ¿no es cierto?, del proceso organizativo de recuperación territorial, de la articulación de las comunidades, del desarrollo de una economía local fuerte, fue destruida por la presencia de la Junta Parroquial, que fundamentalmente, ¿no es cierto?, responde por un lado a los poblados urbanos mestizos de esas parroquias y por otro lado los representantes de la Junta Parroquial son representantes de los partidos políticos, no están respondiendo a los intereses, ¿no es cierto?, de las comunidades indígenas que habitan en ese territorio. Entonces hoy, por ejemplo, la debilidad que sufre el movimiento indígena, desde mi punto de vista, obedece a ese error político, ¿no? Entonces, estamos en una franca retirada. Si nosotros no impulsamos un proceso de fortalecimiento en esos niveles, obviamente vamos a dejar de ser los actores que hemos tenido presencia en estos últimos 30 años. Bueno, les dejo con estas inquietudes iniciales, creo que ya me fui más de media hora, ¿no? Entonces, si tienen entonces alguna pregunta, alguna inquietud u otros temas que podríamos conversar también y que ustedes conozcan, este que se está realizando en América Latina, pues con gusto. Vamos a hacer o a tener un cafecito ahora, Luis, y volvemos a la parte de comentarios y ya más de diálogo. ¿Está bien? Muchas gracias. Gracias. Gracias.